Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenida, informadísimas, ¿cómo le va? Hola Martín. Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, a ver, con un tema muy importante, vamos a hablar de levantamiento mamario y nos decía, bueno, esto puede ser con aumento o con reducción del busto, o sea que hay para todos los bustos, valga la redundancia. Bueno, ¿por dónde empezamos Martín? Sí, tenemos las tres situaciones, ¿no? El levantamiento propiamente dicho, sin aumento o sin reducción, el levantamiento con aumento o el levantamiento con reducción. Esto es un poco la continuidad del tema que tratamos la semana pasada, que era simplemente de mastoplastía de aumento y también ahora vamos a diferenciar un poco estas nuevas situaciones de esa situación. Es muy habitual que después de variaciones de peso, de la alimentación o después de la lactancia, las mamas caigan, ¿sí? Tenemos una distancia ideal entre 19 y 21 centímetros más o menos de la línea hemiclavicular, ¿sí? Hacia el complejo areola-pezón, que es lo ideal, donde tendría que estar ubicada la areola. Pero a veces sucede que la areola está mirando un poco para abajo y ha pasado esa distancia y hace ver también que el polo superior quede muy vacío. Entonces, en esas situaciones debemos levantar la mama. Hay que hacer un buen diagnóstico para ver si tenemos un exceso de continente, ¿sí? Que sería un exceso de piel. En esos casos solamente retiraríamos piel y dejaríamos al paciente con ese volumen. O a veces hay una alteración del continente y del contenido. Entonces, ahí podemos hacer el aumento o la reducción si hay un contenido en exceso. Claro, sería combinar técnicas, ¿no? Así es, sería combinar técnicas. Y siempre le digo a los pacientes que este tipo de cirugía es una cirugía reparadora, ¿sí? Si bien hay un trasfondo estético, sobre todo después, por ejemplo, de amamantar, que la paciente quiere tener la mama un poco más similar a lo que era antes de la lactancia, la realidad es que muchas veces termina siendo algo más tipo reparador. Y por eso los resultados tampoco son iguales de exquisitos que en el aumento mamario simple, en el cual tenemos una mama que por ahí no ha dado de mamar o que si dio de mamar no ha tenido demasiadas alteraciones y tiene la piel y el contenido dentro de los volúmenes normales. Sí, se me ocurre preguntar, Martín, ¿qué tipo de técnica se utiliza para, bueno, levantar una mama que no tenga sobrante, pero por el hecho de, bueno, de haber sido o de haber estado dando la teta, no sé, más de un año, ya tiene una caída pronunciada? ¿De qué manera se levanta eso? Sin poner ni sacar nada. A grandes rasgos, todas las cirugías de levantamiento se pueden hacer a través de distintas incisiones. La más simple es hacerlo a partir de una incisión periareolar, ¿sí? Aquí se saca un poquito del excedente de piel y también se puede sacar algo de tejido o remodelar algo del tejido y de esa manera poder subir la areola y aumentar un poco la turgencia de la mama. La incisión que le sigue es una incisión también periareolar, pero acompañada de una vertical, ¿sí? Que es lo que la gente por ahí le dice la famosa pinza. Y lo último sería en T invertida o que la gente también lo denomina en ancla, ¿sí? Que esa sería la cicatriz más amplia, que son, por ejemplo, para estos casos más complejos que nos está mostrando la producción, en los cuales la mama está muy, muy caída y hay que remodelar todo el tejido mamario y sacar mucho excedente de piel. ¿Es mito o realidad, Martín, esto que es una cirugía que es compleja y es un poco dolorosa? No, no, dolorosa no es para nada. Al contrario, los pacientes son muy agradecidos, sobre todo en los casos de que tienen mamas grandes y que después se van a sentir muchísimo más aliviados por sacarse algo de peso. Es prácticamente indolor a la cirugía. Sí, obviamente tiene todos los riesgos inherentes a cualquier cirugía, como decimos siempre. Y después lo particular de esta cirugía, bueno, pueden ser alteraciones de la sensibilidad o lo que es lo más temido es la necrosis del complejo areola-pezón, que sobre todo podría darse en los casos de que son mamas muy, pero muy grandes y están muy caídas, porque todo lo que es la vascularización de esa areola está muy comprometida, entonces cuando uno tiene que mover muchos centímetros hacia arriba esa areola, puede sufrir la vascularización. En algunos casos extremos, sí, de mamas muy grandes, lo que terminamos haciendo es sacamos la areola y la volvemos a insertar donde nosotros creemos, pero como si fuese un injerto de piel. ¿Es un tipo de intervención que con el paso del tiempo se puede hacer nuevamente? Sí, se puede hacer nuevamente y también la mamá puede caer nuevamente, porque obviamente el envejecimiento continúa y todo se nos sigue cayendo a todos, por más que intervengamos en un lado, se va cayendo en el otro y ese mismo lugar intervenido también se puede volver a caer, sobre todo dependiendo de la calidad de los tejidos. La calidad de los tejidos se ven alterados en las personas que tienen modificaciones nutricionales, como puede ser cuando hay un cambio bruto de dieta y no se llegan a suplir todos los nutrientes y micronutrientes que se necesitan, o bueno, los pacientes posbariátricos que quedan como con una desnutrición crónica, digamos, más allá de que están delgados, los tejidos sufren muchísimo de esa gran pérdida de peso. En cuanto a la cirugía más específico, esto es, ¿con qué tipo de anestesia? ¿Cómo es el posoperatorio? La cirugía puede realizarse con anestesia local y con una mínima sedación, o si no con anestesia general. La cirugía es de tipo ambulatoria, quiere decir que la persona se opera por la mañana y por la tarde ya se está yendo a descansar a su domicilio. Tiene que usar un corpiño tipo deportivo durante aproximadamente un mes, 40 días, que es lo que nos va a mantener todos los tejidos en el lugar. Y los puntos externos, que son los puntos de piel, se sacan entre los 10 y los 14 días. ¿Es recomendable hacérsela en algún momento de la vida? Estábamos pensando esto, ¿no? Bueno, por ahí uno es madre y allí es donde, por ahí el busto, el pecho toma otra forma, ¿no? Pero, digo, ¿se puede hacer antes, se puede hacer después, aunque una mujer no haya dado el pecho? Sí, a mí siempre me gusta en el consultorio, cuando viene a la primera entrevista, poder planificar el momento en el que se va a hacer la cirugía. Tanto sea, como hablamos la semana pasada, para un aumento simple o para un levantamiento, que es el tema de hoy. Está bueno ver si va a continuar con la maternidad, bueno, si tuvo primero hijos o no, y después si tiene, si va a seguir teniendo o no. Porque a veces hay personas que por ahí no lo saben y vienen a hacerse la cirugía y al año siguiente quieren ser madres, bueno, es preferible pasar por el próximo embarazo y después, en todo caso, poder realizarlo. Claro, claro, averiguar un poquito más sobre la vida y planificar para hacerla en el mejor momento. Así es, y también cuando tienen, no sé, por temas laborales o por temas deportivos, tengamos en cuenta que Tandil es una ciudad en la que se hace muchísimo deporte, se compite también y, bueno, después de la cirugía, obviamente, va a estar unos días sin poder hacer algún tipo de entrenamiento, entonces está bueno planificarlo en base al calendario deportivo también. Bien. También nos consultan aquí, Martín, si, bueno, ya lo contestaste, el tema de la reducción mamaria. Sí, el tema de la reducción mamaria, después vamos a hacer una columna específica de reducción, sí, porque es un tema muy importante que si bien se engloba dentro de lo que es el levantamiento, es todo como un capítulo aparte, por todo lo que trae aparejado y, bueno, por los trastornos que puede traer para la columna y también los trastornos sociales que trae, porque tengamos en cuenta que las gigantomastias también se dan en niñas muy pequeñas que sufren mucho el bullying y muchas veces los padres por ahí no saben que se puede realizar una intervención siendo bastante más pequeña de lo que piensan. Ajá, y a veces se puede dar una intervención de este tipo combinando, digamos, achicando el busto a alguien que lo tenga muy grande, pero dándole una forma determinada con prótesis y levantando a su vez, ¿se puede combinar todo este tipo de cirugías? Sí, de hecho hace alrededor de un año tuvimos una columna del tema de patologías mamarias y, bueno, tal vez este año también lo refresquemos, a veces sucede que tenemos una mama grande que hay que reducirla y levantarla y la otra mama es totalmente pequeña y la situación inversa, a veces hasta incluso está muy elevada o tiene algún tipo de patología como puede ser un síndrome de Polansi o una mama caprina, ese tipo de mama requiere de un aumento a veces y de bajar un poco la mama y a veces se combina todo eso en el mismo paciente. Bien, para tratar otro día, una de las consultas que nos llegan es reducción de mamas en hombres, pero eso será en otro momento. Sí, 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 alguna vez lo hemos mencionado, el tema de la gigantomastia, pero sí, realizaremos nuevamente una columna de hombres. Tuvimos una hace poco, a pedido de Andrea, que quería saber un poco más de los procedimientos que se estaban realizando los hombres y dentro de eso estuvimos hablando de gigantomastia, de hecho hice una hace alrededor de 15 días y es muy satisfactorio. Bueno, lo pueden buscar por las redes sociales, más consultas, igual lo vamos a tratar aquí en el micro en Informadísimas. Totalmente. Doctor Martín Fernández, le agradecemos muchísimo su presencia en piso, por supuesto la semana que viene lo tendremos nuevamente aquí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y van llegando consultas que el doctor va anotando después a lo largo de estos micros y también de la columna del diario, Martín, vas esplayándote un poquito más. Sí, sin duda que sí, siempre está bueno el aporte que van haciendo los pacientes e ir cumpliendo con las inquietudes que van llegando aquí al canal o a veces consultan por la radio, así que bueno, vamos a tratar de ir evacuando todo eso. Muy bien. Gracias, Doc. Como siempre, te esperamos la semana próxima. Muchas gracias a ustedes y gracias, Andrea, por los chocolates. No, por favor. Ah, comimos todos. Ahí está. ¿Vamos al cierre? Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. ¡Gracias! ¡Gracias!